Estás viendo Multimedia Michoacán Y que hoy están muy conformes con el trabajo que hemos hecho Porque como les digo, se les ha triplicado el presupuesto que se les daba en anteriores administraciones El tema de seguridad pública lo hemos trabajado bien Hemos tenido como todas, como les comentaba, hechos aislados en los cuales pues si son lamentables Pero que afortunadamente para nosotros hemos estado trabajando con programas de prevención Con programas en los cuales los mismos jóvenes se sientan integrados Que en el tema deportivo pues los hemos estado integrando para que pues la situación de la delincuencia Pues vaya permeando un tanto más a favor de toda la ciudadanía